Saludos y bienvenidos a una nueva clase de Ale Formación. Hoy continuaremos con Word y aprenderemos sus operaciones básicas. Vamos a comenzar con el estudio de las operaciones básicas en Microsoft Word. Aprenderemos a desplazarnos a lo largo de nuestro documento, a crear un documento nuevo, a abrir un documento existente o guardar un documento con el que hemos estado trabajando. Pero antes de ello debemos conocer un elemento importantísimo en Microsoft Word y muy preguntable. No estamos hablando de otra cosa que del ratón. El ratón es, sin lugar a dudas, uno de los periféricos más utilizados en todo tipo de programas y específicamente en Microsoft Word. Sus partes fundamentales son dos botones a los que solemos denominar botón derecho y botón izquierdo, pero debemos tener mucho cuidado con este tipo de nombres porque, por ejemplo, si nos preguntan qué botón utilizaríamos para hacer clic encima de una parte de nuestro documento, la respuesta que nos viene a la mente es el botón izquierdo. Esto es correcto si hablamos de diestros, pero tened cuidado porque si estamos hablando de zurdos la respuesta correcta sería el botón derecho. Por lo tanto, la mejor forma de denominar estos dos botones del ratón son botón principal y botón secundario del ratón. Cuando hablamos de diestros el botón principal será el botón izquierdo y cuando hablamos de zurdos el botón principal será el botón derecho. Con el botón principal lo que vamos a poder hacer es hacer clic encima de una parte de nuestro documento con lo que situaremos el punto de inserción en ese punto. También podremos hacer distintos tipos de selecciones y también podremos hacer doble clic. Con el botón secundario lo que vamos a poder hacer es desplegar el menú contextual de cualquier objeto sobre el que estemos. También contamos con la ruedecita del ratón que nos va a permitir desplazarnos por nuestro documento de manera sencilla moviéndola hacia delante o hacia atrás. Muy importante, también podremos hacer clic con la ruedecita del ratón y observemos cómo cambia el cursor y lo que nos va a permitir es desplazarnos hacia delante o hacia atrás en nuestro documento moviendo el ratón hacia delante o hacia atrás. Como todos sabemos, cuando movemos nuestro ratón por la pantalla se mueve un pequeño icono que se denomina cursor o puntero del ratón. Con él podremos realizar todo tipo de acciones dentro de Microsoft Word. Hay que tener en cuenta que este cursor, lo que vemos en pantalla, cambiará de forma en función de donde estemos situados. Si estamos en la zona de texto, tendrá esta forma que representa el punto de inserción. No hay que confundir el cursor con el punto de inserción. El cursor o puntero es el icono que se mueve cuando movemos el ratón. El punto de inserción lo colocamos al hacer clic en alguna zona del texto y tiene forma de una barra que parpadea. Eso nos está indicando que a partir de ese momento comenzaremos a escribir el texto a partir de esa posición. Si situamos el cursor, por ejemplo, en el margen izquierdo, observamos cómo adopta una forma de flechita apuntando hacia arriba y hacia la derecha. Si por ejemplo situamos el cursor en la cinta de opciones, la forma que adoptará es de una flechita apuntando hacia arriba y hacia la izquierda. Vamos a aprender ahora cómo desplazarnos a lo largo de nuestro documento. Contamos en Microsoft Word con una serie de opciones para desplazarnos a lo largo de nuestro documento, algunas de ellas muy rápidas que nos van a permitir colocarnos en puntos concretos de nuestro documento mediante combinaciones de teclas y que veremos más adelante. Otras opciones muy conocidas e intuitivas que vamos a ver a continuación y que nos van a permitir desplazarnos de manera sencilla. Quizá la más conocida sea utilizando la ruedecita del ratón. Simplemente tendremos que desplazar la rueda hacia delante o hacia atrás, lo que nos va a permitir movernos de manera sencilla a lo largo de todo nuestro documento. Otra opción es utilizando las barras de desplazamiento, en este caso la barra de desplazamiento vertical, y con ella tenemos diferentes opciones para movernos por el documento. La primera es haciendo clic en esta zona de la barra y sin soltar el clic, arrastrar hacia delante o hacia atrás el ratón, lo que nos va a permitir movernos de manera muy intuitiva por el documento. También podremos hacer clic sucesivamente en estas zonas en blanco de la barra de desplazamiento, lo que nos va a permitir desplazarnos de manera rápida. Por último, tenemos estos dos pequeños iconos que nos van a permitir desplazarnos de manera más lenta haciendo clic sucesivamente sobre ellos. Veremos a continuación operaciones tan importantes como guardar un documento, abrir un documento existente o crear un documento nuevo. También veremos las opciones importantísimas de impresión. Al ser Word un procesador de textos, su principal objetivo va a ser la creación de textos y aplicar sobre los mismos una serie de formatos. Pero tenemos una serie de operaciones muy importantes que debemos conocer. Todas ellas se encuentran en la pestaña Archivo de nuestra cinta de opciones. La primera de ellas es la opción Nuevo. Con esta opción, crearemos un documento nuevo en blanco. También podremos utilizar para crear un nuevo documento en blanco la combinación de teclas Ctrl-U. Al hacer clic sobre Nuevo, Word nos ofrece crear un nuevo documento en blanco o crear un nuevo documento basado en alguna de las plantillas que ofrece de manera predeterminada o alguna de las plantillas que nosotros hayamos guardado o creado previamente. Al hacer clic en Documento en blanco, crearemos un nuevo documento en blanco donde podremos empezar a trabajar. De la misma manera y como hemos dicho, con la combinación de teclas Ctrl-U también crearemos un nuevo documento en blanco. Nos surge la duda de por qué la combinación de teclas para un documento nuevo es Ctrl-U y no Ctrl-N. Tiene una respuesta muy sencilla que debemos conocer. Ctrl-N está reservada para el formato de fuente negrita. Esto nos va a ocurrir en diversas ocasiones cuando busquemos una combinación con nuestro teclado para una acción, como es ahora el caso de Nuevo. Si la primera letra de la palabra Nuevo está ya reservada para otra acción, es decir, Ctrl-N ya está reservada para Negrita, se van a coger las siguientes letras de manera sucesiva. Como en la palabra Nuevo, después de la N viene una U. En Word, la combinación de teclas para crear un documento nuevo se ha asignado a Ctrl-U, una combinación de teclas muy importante y que debemos conocer. La siguiente opción es Abrir, una opción que nos va a permitir abrir un documento ya existente. Al hacer clic sobre la opción Abrir, se nos va a mostrar una nueva ventana donde en primer lugar deberemos elegir dónde se encuentra el archivo que deseamos abrir, o bien en la nube o bien en alguna unidad, como por ejemplo nuestro disco duro. Al hacer clic en la opción Examinar, se nos abrirá una ventana de exploración de Windows donde podremos seleccionar o buscar la carpeta donde se encuentra el archivo que deseamos abrir y una vez que la tenemos, solo tenemos que seleccionar el archivo y pulsar sobre la opción Abrir para abrir este documento de Word o bien hacer un doble clic sobre el propio documento y se abrirá el documento deseado. Existen dos combinaciones en el teclado para ejecutar la acción Abrir. Van a ejecutar la misma acción, es decir, abrir un documento que ya existe, pero de dos maneras diferentes. La primera es Ctrl-A. Si nosotros pulsamos la combinación de teclas Ctrl-A, vamos a ir a la ventana de Abrir y aquí de nuevo deberemos elegir dónde se encuentra nuestro archivo, buscarlo y abrirlo. La otra combinación en el teclado es Ctrl-F12. Pero cuidado, fijaos qué pasa si pulsamos Ctrl-F12. Directamente se nos va a abrir la ventana de exploración de Windows para buscar el archivo en alguna de nuestras unidades como, por ejemplo, el disco duro. Por lo tanto, con la opción Ctrl-A iremos a la ventana de Abrir donde deberemos seleccionar o bien si se encuentra nuestro archivo en la nube o en alguna de nuestras unidades y con la opción Ctrl-F12 directamente iremos al explorador de Windows para buscar el archivo en alguna de nuestras unidades como, por ejemplo, el disco duro, pero ambas combinaciones de teclas nos van a permitir abrir un documento existente. La siguiente opción en la pestaña Archivo es Guardar. Guardar nos va a permitir guardar nuestro documento, es decir, guardar los últimos cambios realizados. Las opciones que tenemos para guardar nuestro documento es, como hemos visto, pestaña Archivo Opción Guardar. También podremos utilizar el icono del disquet que hace referencia a Guardar en la pestaña de Opciones de Acceso Rápido de la barra de título y también podremos utilizar la combinación de teclas Ctrl-G. De estas maneras se guarda el documento de manera rápida. Lo normal es que al guardar un documento Word no nos pregunte nada, directamente guarde los cambios sustituyendo el anterior archivo por el nuevo archivo con estos cambios ya realizados. Pero mucho cuidado. La primera vez que nosotros guardamos un documento, vamos a crear, por ejemplo, un documento nuevo con la combinación de teclas Ctrl-U y vamos, por ejemplo, a utilizar el icono del disquet para guardar. Como podéis observar, la primera vez que guardamos un documento siempre nos va a preguntar tres cosas. Uno, el nombre que deseamos para nuestro documento. Dos, dónde queremos guardar nuestro documento. Y tres, con qué extensión, es decir, con qué formato queremos guardar nuestro documento. Podemos guardarlo con el formato de Word, que en las últimas versiones tiene una extensión .docx. O podemos guardarlo con otro tipo de formatos, como por ejemplo el muy conocido PDF. Así que mucho cuidado para una posible pregunta de test. Si nosotros ejecutamos la opción guardar, ¿siempre va a guardar directamente y sin preguntarnos nada Word? No. La primera vez que guardemos un documento, la opción guardar nos va a preguntar dónde, con qué nombre y con qué formato queremos guardar nuestro documento. Además de todas las opciones que hemos visto, como es la pestaña Archivo opción Guardar, como es el disquete de la barra de acceso rápido o como es Ctrl-G, también tenemos otra combinación de teclas para guardar de manera rápida nuestro documento, que no es otro que mayúsculas F12. La opción, la combinación mayúsculas F12, hace referencia a Guardar. La siguiente opción con la que nos encontramos es Guardar Como. La diferencia entre Guardar y Guardar Como es que Guardar nos va a guardar los cambios realizados en el mismo archivo y con el mismo formato donde estaba previamente el archivo con el que estábamos trabajando. En cambio, la opción Guardar Como siempre nos va a mostrar una ventana. En ella deberemos elegir en un primer momento dónde queremos guardar el archivo, si lo queremos guardar en la nube o lo queremos guardar en alguna de nuestras unidades como puede ser el disco duro. Para guardarlo en el disco duro, por ejemplo, solo deberemos hacer clic en la opción Examinar, nos aparecerá una ventana donde podremos elegir la carpeta donde queremos guardar este archivo, documento, también tendremos que elegir el nombre para nuestro documento y por último el formato en el que queremos guardarlo. Como hemos visto, la opción por defecto es guardarlo en un formato de documento Word que tiene extensión .docx o guardarlo en algún otro formato como puede ser una plantilla con formato página web, texto sin formato o el muy conocido formato PDF. La combinación con el teclado para la opción Guardar Como es F12. Muy importante recordar, la opción para Guardar Como es F12 y la opción o combinación de teclas para guardar mayúsculas F12. Si utilizamos la opción Guardar Como y no cambiamos ni el nombre del documento ni la extensión ni la carpeta, lo que haremos es exactamente lo mismo que si hubiéramos elegido la opción Guardar, es decir, guardaremos los cambios de nuestro documento en el mismo archivo que ya habíamos abierto y con el que estábamos trabajando. Y en este caso, la opción Guardar y Guardar Como harían exactamente lo mismo. Hay otro momento donde las opciones Guardar y Guardar Como ejecutan exactamente la misma acción y es muy importante y preguntable. Como ya hemos visto, se trata de la primera vez que guardamos un documento. Cuando nosotros creamos un documento nuevo y aún no lo hemos guardado, la primera vez que lo guardemos nos va a dar igual elegir la opción Guardar o la opción Guardar Como. En ambos casos vamos a tener que decirle dónde queremos guardarlo, con qué nombre y en qué formato. Vamos a verlo. Vamos por ejemplo a crear un documento nuevo y vamos a dar a la opción Guardar. Guardar. Nos va a preguntar dónde queremos guardarlo y una vez que hayamos elegido el sitio, nos va a preguntar con qué nombre y qué tipo de documento. Ahora vamos a ver la opción Guardar Como. Exactamente lo mismo. Por lo tanto, importante para el examen. La primera vez que se guarda un documento, la opción Guardar y Guardar Como van a realizar exactamente la misma acción. La siguiente opción es Imprimir y sobre ella vamos a tener que detenernos y trabajarla en profundidad. Al hacer clic sobre Imprimir, se nos va a mostrar la ventana de Opciones de impresión. Este tema ya lo vimos previamente y es que tanto la opción de la pestaña Archivo, Opción Imprimir, como por ejemplo la combinación de teclas Control-P, realizan la misma acción y es mostrar esta ventana que podemos ver, que no es otra que la de Opciones de impresión. Recordad que si nosotros lo que queremos es imprimir directamente sin pasar por esta ventana de Opciones de impresión, la única opción es utilizar el icono de la impresora de la barra de Acceso Rápido. Haciendo clic sobre este icono, no pasaremos por la ventana de Opciones de impresión, sino directamente se realizará la impresión de una copia de nuestro documento por la impresora que tengamos predeterminada. Una vez en la pestaña Archivo y habiendo hecho clic en Imprimir, se nos muestran las opciones de impresión que vamos a analizar detenidamente. Lo primero que tendremos que seleccionar es el número de copias. Podremos escribir directamente en el cuadro del número de copias el número de copias que queremos que se impriman o bien, utilizando las flechitas hacia arriba y hacia abajo, seleccionar el número de copias deseadas. Como curiosidad, en las últimas versiones de Word, el número máximo de copias que permite es 32.767. Si queremos saber en estos casos cuál es el número mayor de copias permitido, solo deberemos meter un número muy grande y automáticamente Word nos va a mostrar un mensaje donde nos dice el número máximo. En este caso, dice, la entrada debe ser inferior o igual a 32.767. Una posible pregunta de examen muy, muy rebuscada. En siguiente lugar, deberemos elegir la impresora por donde queremos realizar las impresiones, en caso de tener varias impresoras. Al hacer clic sobre la impresora, se nos van a mostrar todas las impresoras que tengamos configuradas y deberemos seleccionar una de ellas donde se realizarán las impresiones. La impresora que se muestra por defecto en este cuadro se denomina impresora predeterminada. A continuación, se nos muestran las opciones de configuración, vamos a verlas. La primera opción es imprimir todas las páginas, lo que significa que se va a hacer una impresión de todas y cada una de las páginas de nuestro documento, pero si hacemos clic sobre ella, se nos ofrecen las siguientes opciones. La siguiente opción es imprimir selección, en este caso aparece desactivada porque no hemos seleccionado nada previamente en nuestro texto, pero si nosotros, antes de elegir la opción imprimir, seleccionamos una parte de nuestro texto y entonces nos vamos a la pestaña archivo y pulsamos sobre imprimir, la opción imprimir selección aparecerá activa y podremos seleccionarla. Si seleccionamos esta opción, lo que vamos a imprimir es solo aquella parte del texto que tengamos previamente seleccionada. La siguiente opción es imprimir página actual. Si seleccionamos esta opción, lo único que se va a imprimir es la página donde nos encontremos. Por último, tenemos impresión personalizada. Muy importante. Como podemos observar, justo debajo de este cuadro hay un cuadro de texto donde podremos introducir las páginas que se desean imprimir. Comencemos con un ejemplo sencillo. Supongamos que solo queremos imprimir la página 3 de nuestro documento. Simplemente deberíamos escribir un 3 en esta zona y al pulsar sobre imprimir, se imprimiría exclusivamente la página 3. Pero tenemos más opciones. Si nosotros queremos imprimir una serie de páginas sueltas, vamos a suponer que queremos imprimir la página 1, la 5 y la 10. Lo que deberemos hacer es introducirlas separándolas por comas. Es decir, si nosotros escribimos 1, 5, 10 y pulsamos sobre imprimir, solo se imprimirán las páginas 1, 5 y 10. Otra opción que nos permite Word es imprimir un rango de páginas. Es decir, supongamos que queremos imprimir solo de la página 10 a la página 15. En este caso, lo que deberemos hacer es usar un guión. Si nosotros introducimos la opción 10-15 y pulsamos sobre imprimir, solamente se imprimirán las páginas 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Es decir, de la 10 a la 15. Y teniendo claro que para imprimir páginas sueltas utilizamos comas y para imprimir rangos de páginas utilizamos guiones, podemos combinar ambas opciones. Es decir, supongamos que queremos imprimir la página 1, la página 5 y la página de 10 a la 15. Lo único que tendremos que hacer es escribir 1, 5, 10-15. Si nosotros pulsamos sobre imprimir, se imprimirá la página 1, la página 5 y de la página 10 a la 15. Es decir, la página 10, la 11, la 12, la 13, la 14 y la 15. A continuación, tenemos imprimir a una cara, que es la opción que se encuentra seleccionada por defecto. De esta manera imprimiremos nuestro documento a una sola cara en nuestros folios. Pero haciendo clic sobre esta opción, nos ofrece otras. La siguiente opción que nos ofrece es imprimir a doble cara. Pero mucho cuidado, como podéis observar, dentro de imprimir a doble cara hay dos opciones, que son voltear páginas por el borde más largo o voltear páginas por el borde más corto. Muy importante, si queremos imprimir a doble cara, elegir una u otra en función si nuestro documento se va a voltear por el borde largo o por el borde corto. Veamos mejor esto con un vídeo específico. Vamos a ver la diferencia entre voltear por el borde largo o voltear por el borde corto cuando estamos hablando de impresiones en Word. En una hoja normal tenemos un borde corto y un borde largo. Cuando queremos voltear la hoja, cuando estamos trabajando con ella, lo normal es voltearla por el borde largo, de esta manera. Y Word tiene que imprimir para que ambas caras se vean correctamente. Si nosotros lo que vamos a hacer cuando trabajemos con esta hoja es voltear por el borde corto, este tipo de impresión no nos vale, porque una de las caras al voltearla quedaría boca abajo. Esta es la opción, voltear por el borde corto. Word lo imprime de manera que al voltear por este borde, ambas caras caras se ven de manera correcta. Por lo tanto, esto es voltear por el borde corto y Word tiene que imprimir de manera correcta para que ambas caras se vean con este tipo de volteo. Y esto es voltear por el borde largo y Word tiene que imprimir de una manera diferente y correcta para que se vea también por ambas caras. Esta es la diferencia entre voltear por el borde largo y voltear por el borde corto. La última opción es imprimir manualmente a doble cara. Esta opción la tendremos que seleccionar si queremos imprimir a doble cara en nuestros folios, pero nuestra impresora no es capaz de imprimir a doble cara de manera automática. Es decir, lo que haremos con esta opción es que la impresora irá imprimiendo y cuando imprima por una cara tendremos que manualmente coger nuestro folio, volverlo a meter en la cajetilla de los folios de la forma adecuada y automáticamente la impresora imprimirá la siguiente página del documento por la otra cara de ese folio. Y así sucesivamente tendremos que ir metiendo cada folio cada vez que se imprima para poder imprimir por ambos lados todo nuestro documento. La siguiente opción es intercaladas. Esta opción realizará una impresión normal, es decir, primero realizará una impresión completa de nuestro documento, de todas sus páginas y a continuación realizará una posible segunda, tercera o cuarta impresión completa. Esta opción de intercaladas solo tiene sentido cuando vamos a imprimir más de una copia. Si hacemos clic sobre esta opción, la siguiente opción que nos muestra es sin intercalar. Por lo tanto, deberemos elegir entre la opción intercaladas o sin intercalar. La opción sin intercalar lo que va a hacer es una copia especial de nuestro documento. Supongamos que queremos imprimir dos copias de nuestro documento. Con la opción intercaladas lo que haría es realizar una primera copia completa de nuestro documento y a continuación una segunda copia completa de nuestro documento. Si eligiéramos la opción sin intercalar lo que haría es la impresión de todas las copias de la primera página, todas las copias de la segunda página, todas las copias de la tercera página, etc. Es decir, si hiciéramos dos copias de nuestro documento y eligiéramos sin intercalar, primero haría dos copias de la página 1, luego dos copias de la página 2, luego dos copias de la página 3, etc. La siguiente opción es orientación vertical. Si hacemos clic sobre ella, podremos elegir entre orientación vertical u horizontal en función de cómo queramos imprimir nuestro documento, si con los folios de manera vertical o con los folios de manera horizontal. En la siguiente opción podremos elegir el tamaño de nuestro papel. Por defecto se encuentra seleccionado el tamaño A4, que es el tamaño normal de nuestros folios, pero haciendo clic sobre ella podremos elegir el tamaño de nuestros folios, siempre teniendo en cuenta que los acepte nuestra impresora. La siguiente opción nos permite elegir el tamaño de nuestros márgenes. Podremos elegir entre márgenes normal o haciendo clic sobre esta opción, margen estrecho, moderado, ancho y reflejado. Importante conocer el nombre de estas cinco opciones, normal, estrecho, moderado, ancho y reflejado, con respecto a los márgenes que nos da como opción al imprimir Word. Muy importante, el margen normal, es decir, los márgenes que Word deja por defecto si no hemos cambiado nada en nuestro documento son 2,5 para el margen superior, 2,5 para el margen inferior, 3 para el margen izquierdo y 3 para el margen derecho, siempre hablando en centímetros. En último lugar, podremos seleccionar márgenes personalizados. Al hacer clic sobre él, podremos seleccionar el tamaño exacto de nuestros cuatro márgenes de manera sencilla. Si nosotros hacemos clic sobre alguna de las opciones, normal, estrecho, moderado, ancho o reflejado, automáticamente Word aplicará a la impresión los márgenes que se muestran en cada uno de ellos. La última opción es una página por hoja. Si hacemos clic sobre esta opción, podremos seleccionar dos páginas por hoja, cuatro páginas por hoja, seis páginas por hoja, ocho páginas por hoja o dieciséis páginas por hoja. Esta opción nos va a permitir imprimir una, dos, cuatro, seis, ocho o dieciséis páginas dentro de cada misma hoja, algo parecido a cuando queremos imprimir, por ejemplo, diapositivas. Aparecerán en el mismo folio dos páginas, cuatro, seis, ocho o dieciséis, colocadas de la forma que se muestra al lado de cada una de las opciones. ¡Gracias!